Estamos de regreso con más noticias. Por aparentes desperfectos mecánicos, una familia proveniente de Costa Rica se llevaron el susto de sus vidas. Detalles con Eduardo Montenegro Chavarrila. Las personas que viajaban en este carro resultaron con lesiones moderadas. Estos venían de Costa Rica a pasar unas vacaciones en Matagalpa. Según el conductor, al vehículo se les explotó una de las llantas. A desplotarme la llanta, quito la novia, ya fue un tipis y me tiré el guiento. ¿Para dónde iba? Los lesionados son Flor Escoto, Elvin Escoto, Tania Castellón, Grisel Escoto y el niño Aarón Escoto. Todos viajaban en el carro Toyota Corolla. Sí, ya se llamaron comandáticos, terminó el llamado y a la hora que están en el punto, en el cerrado nos interesa. Se conocemos las cárceles, se puede grabar así. ¿Traía cinturón puesto? Sí, traía cinturón puesto. ¿Y no se miran indicios de licor, no? No, normal. Más venían de turista. Que sea exceso de velocidad. Sí, eso sí, la curva. Venían como nervios, porque de lo contrario no fue para pasar de paso desde allá. No tocó los palos, pero la tenía tribu. Pasó en el aire. No hay tribu, pues, donde haya rodado, desde arriba. Parece que pasó en el aire. Venía a mucha velocidad quizás. Bueno, pues a nosotros nos llamó la policía, diciendo que había un accidente que se rodaron, pues nos matamos a la unidad inmediatamente para venir a ver si encontrábamos alguna víctima, pero las víctimas ya fueron trasladadas a un vehículo particular. Los árboles amortiguaron la caída del carro. Los lesionados son atendidos en el hospital regional. Estos son originarios de Costa Rica. De manera satisfactoria se están recuperando en el hospital regional. El menor fue el que resultó con mayores lesiones. Este accidente fue en el sector de Cerro Largo, entre Cévaco y Matagalpa. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría. ¡Gracias!